Todavía no puedo creer que hayas sobrevivido a un puño en el pecho. Kara comenzó. ¿Hubieras preferido que yo muriera? Naruto frunció el ceño a la chica que sacudió la cabeza frenéticamente. Oh no, es solo que, ya sabes, estoy bromeando. Naruto sonrió. La gente normalmente no sobrevive a lesiones como esa, incluso con ayuda. ¿Cómo lo hiciste entonces? Ella preguntó. Tengo que agradecerle a Kurama por eso. ¿Kurama te curó? Miró al zorro que yacía sobre los muslos de Diana. Después de mucha persuasión tanto de Naruto como de la amazona, el zorro finalmente accedió a dejar que ella lo acariciara. Ni siquiera dejó una cicatriz. Naruto asintió antes de que su sonrisa se convirtiera en una sonrisa burlona. ¿Quieres ver el lugar? Eso no. Kara lo fulminó con la mirada mientras un ligero rubor empolvaba su rostro. Maldita sea, Naruto. ¿Qué llevó a eso? Preguntó Diana, moviendo su mano para acariciar la cola de Kurama solo para que uno apartara su mano de un golpe. Era una misión. Algunos otros y yo teníamos que recuperar a alguien que creíamos que había sido secuestrado. Naruto recordó. Resulta que estaba desertando con sus secuestradores. Vergonzoso. Diana negó con la cabeza. No había mayor acto de deshonra a sus ojos que la traición. La lealtad era algo que ella respetaba, ya sea en un amigo o en un enemigo. No, tuve que pelear con el desertor que resultó ser mi compañero de equipo y me apuñaló en el pecho dos veces con su puño. Terminó. Kurama me curó relativamente rápido, pero maldita sea, me dolió. Uf. Kara se compadeció. No me gustaría tener que luchar contra mi propio aliado. ¿Qué se tenía que hacer? Él dijo. Hubiera preferido no pelear con él, pero su negativa activa a regresar ya lo convirtió de una víctima de secuestro a un desertor. El castigo habitual por eso es la muerte, independientemente del rango de la persona. Kara entendió. Incluso en la tierra, ese era el castigo por deserción en todos los ejércitos. ¿Qué ha sido de él ahora? Naruto se encogió de hombros. Jugó un papel importante en ganar la guerra, por lo que su castigo se redujo de la muerte a unos meses de prisión. Ya salió, pero no sé qué está haciendo ahora. Las circunstancias que rodearon los crímenes de Sasuke también lo ayudaron. Su asesinato de Danzo se volvió perdonable después de que Rod quedó expuesto, Killer Bear resultó haber desertado y dejó atrás un clon con el que su equipo había luchado y Mifune lo dejó tranquilo porque en realidad no había matado a ninguno de los samuráis. Sus crímenes más severos fueron, sorprendentemente, interrumpir la cumbre de Kage y ser un miembro de Akatsuki. Tu abuela todavía nos está mirando, Naruto. Remarcó Diana. Ella había estado mirando sutilmente a la mujer rubia que no les había quitado los ojos de encima durante un tiempo. Ella está tratando de asegurarse de que no te aproveches de su bebé. Kara rápidamente se burló. ¿Aprovechar? Preguntó Diana, ofendida. Naruto puso los ojos en blanco. Ella no es mi abuela, solo digo eso porque tiene la edad suficiente para ser mi abuela. ¿Edad suficiente? Kara lo miró confundida. Tiene cincuenta y tantos, Naruto. ¿Y? Naruto levantó una ceja. Incluso si ella tuviera un hijo a los veinte años y el niño hiciera lo mismo, tendrías diez años como máximo. ¿Cómo puede tener la edad suficiente para ser tu abuela? ¿Embarazo en la adolescencia? A pesar de sí misma, Diana no pudo evitar reírse. Claro, ese es uno. Kara resopló. Dios, ahora recuerdo todas esas veces que mamá y papá solían advertirme que no tuviera novio. ¿Te quedarás embarazada, Kara? Mira, consérvate para la persona adecuada, Kara. Así son los padres. No estaba segura de si Naruto era un huérfano como en los cómics, pero era seguro asumir que no lo era a menos que dijera lo contrario. Naruto se encogió de hombros. No lo sé, nunca conocía a los míos, pero en su defensa, el segundo es un buen consejo. La abuela me dice que haga eso también, al menos solía hacerlo. La mujer se había sentido infeliz cuando descubrió que él se había acostado con varias personas, más aún cuando Sakura le delató sobre su promesa de darle un hijo a Shion. Ahora que lo pienso, todavía no se había ocupado de eso. Oh, ¿estás haciendo lo mismo? Kara se animó, esperanzada de tener a alguien en la misma situación. Diana, decidiendo salvar a Naruto de responder, habló. Ella todavía está mirando. No creo que ella vaya a parar. Naruto le dio a la amazona una sonrisa agradecida. Tenía la sensación de que al antiguo Kage no le gustaba que saliera con los superhéroes. Kara, sabiendo que no obtendría una respuesta, se dio por vencida y también miró a la mujer antes de fruncir el ceño. ¿Cómo diablos se hicieron tan grandes? Naruto, que ya sabía de qué estaba hablando, se rió. No tengo idea. Uno de sus compañeros de equipo me dijo que solía ser tan plana como una tabla cuando era más joven. Kara se miró el pecho. La pubertad la golpeó como un cañón, eh. Diana sonrió a la chica. Todavía crecerás, Kara. Solo tienes 19 años. No me volví así hasta mi quinto siglo. Kara miró a la amazona con molestia. Había visto el gusto de la mujer antes. En todo caso, la armadura lo presionó. Todavía no puedo creer que tenga más de 5.000 años. Naruto pensó mientras miraba a la mujer. No puedo creer que te guste una mujer mayor incluso que esa maldita diosa. Kurama le dijo al chico. No puedo evitarlo, Kurama. ¿Te parece 5.000? Lo que sea. Despiértame cuando empiece el próximo capítulo. Naruto suspiró cuando sintió que las emociones de Kurama se extinguían, señal de que se había quedado dormido. Zorro perezoso. Penny por tus pensamientos, Lady Tsunade. Tsunade levantó la vista para ver a Kakashi parado frente a ella con su libro en la mano. No es nada. Kakashi siguió su mirada hacia Naruto, que estaba hablando con Diana y la chica kriptoniana. Dada la forma en que estás mirando a esos tres, no diría que no es nada. No es nada que te preocupe, ataque. Sin inmutarse, Kakashi se sentó a su lado. Pasaron los siguientes momentos en silencio antes de que hablara de nuevo. Se han estado acercando terriblemente, ¿no es así? Tsunade suspiró. No vas a dejar pasar esto. No soy. Kakashi le dio su infame sonrisa en los ojos. Después de todo, simplemente no sería bueno que nuestro amado Quinto Okage sea un vergota preocupante a los ojos de los extraños. Tsunade puso los ojos en blanco. No soy una cobarde, solo estoy, un poco preocupada. ¿Acerca de qué? No es como si nada de lo que hicieran fuera más allá de este reino. Kakashi se inclinó hacia atrás. Si lo has olvidado, ha estado hablando de ir a su mundo. Tsunade frunció el ceño al hombre de cabello plateado. Incluso si consigue viajar en el espacio-tiempo, tendría que encontrar su mundo específicamente. Kakashi se encogió de hombros. Si lo que dice Al es cierto, solo hay una posibilidad entre infinitas de que eso suceda. Pero es posible. ¿Y qué pasa si lo encuentra? Kakashi miró fijamente a la mujer. ¿Qué es exactamente lo que te tiene tan preocupada acerca de que él se vaya? Aparte del hecho de que técnicamente estaría desertando, ha llegado demasiado lejos para ser marcado como un ninja nuclear común. Tsunade se cruzó de brazos. Ha estado tratando de renunciar por un tiempo y lo dejaría si no fuera por el hecho de que todas sus cartas de solicitud desaparecen misteriosamente antes de que me lleguen. El hombre de cabello plateado le dio a la ex Kage una mirada de complicidad que la hizo resoplar y apartar la mirada. No es muy Kage de tu parte dejar que un ninja leal simplemente deje el servicio a sí. Si lo conoces bien, sabrás que no es leal a la aldea, todo lo que ha hecho por Konoha, lo ha hecho por moralidad y por falta de otras opciones. Kakashi sonrió con tristeza. Él no creció viendo su lado agradable, no como la mayoría de ustedes. Tsunade notó que no se incluyó a sí mismo, pero no mencionó el tema. Ella entendió por qué. Amigo asesino Kakashi no era un término cariñoso. Simplemente no me gusta la idea de que esté corriendo en otro mundo, Kakashi. Conociéndolo, se involucrará en problemas que no son los suyos. Tsunade admitió. No se puede evitar si él es así. Kakashi asintió. Pero no todo es malo, al menos tiene algo que esperar cuando llegue allí. Hizo un gesto hacia las dos heroínas solo para dejar caer su mano cuando vio a Tsunade fruncir el ceño. ¿No te gustan? No es que no me gusten, es solo que Tsunade se detuvo un momento. ¿Por qué tiene que gustarle? Estoy seguro de que a Naruto solo le interesa a Diana. ¿Sabes lo que quiero decir, ataque? El ceño fruncido de Tsunade se profundizó. De todas las mujeres que le gustarían, ¿por qué tiene que ser una de otro mundo? Tienes que admitir que son más atractivos que la mayoría. Kakashi se encogió de hombros antes de reírse para sí mismo. Te hace preguntarte si todos son así. Tsunade puso los ojos en blanco. No quiero que suspira por alguien a quien probablemente nunca volverá a ver o que ya se habrá ido cuando logre volver a verla. Kakashi tuvo que admitir que tenía razón en eso. Pase lo que pase, lo superará. Siempre lo hace. No de algo como esto Tsunade pensó. El mismo Naruto probablemente no se dio cuenta todavía, pero no se tomó bien la pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido o que alguien lo dejara. La muerte de Hiraiya lo había dejado como una cáscara durante semanas y, aunque nunca lo admitió, la deserción de Sasuke también lo había lastimado mucho. Existía una gran posibilidad de que una vez que se completara el libro, todos fueran devueltos a sus respectivos mundos tan abruptamente como los habían sacado de él. Y si la relación entre él y Diana había ido más allá de la amistad solo para que tal cosa sucediera, ella no estaba seguro de que el chico se marchara pronto, si es que lo hacía. No quería verlo terminar como ella, negándose a cambiar uno de una persona solo para darse cuenta de que había tenido otra oportunidad con otra persona después de que se fue para siempre. Eso espero. Tsunade suspiró. ¿No estás ni un poco preocupado por las cosas que enfrentará allí? ¿Qué tan peligroso podría ser? Estoy seguro de que Naruto es tan consciente de los peligros como nosotros. Kakashi aseguró a la mujer. Y nos guste o no, no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para evitar que haga lo que tiene en mente. Todo lo que podemos hacer es desearle lo mejor. Tsunade asintió con resignación y volvió a mirar a los tres. Entonces Kakashi, sin saber qué decir, abrió su libro de mala gana. Por blasfemo que se sintiera al decirlo, se estaba cansando de releer la serie Icha Icha. Había leído todos los números hasta que pudo recitar todas las líneas tal como habían sido escritas. Fue en momentos como este cuando realmente lamentó la muerte de Lord Hiraiya. El hombre se había llevado su genio literario a la tumba y su único alumno vivo se había negado a continuar con su legado. Tal vez era hora de recoger las obras de otra persona. Esperaba que Lord Hiraiya lo perdonara desde el más allá. Creo que es hora de que sigamos leyendo. Gaara habló. Entonces, ¿quién va a leer ahora? Tsunade preguntó cuando estuvieron todos sentados. ¿A quién elija el libro? Dijo Barry. Casi de inmediato, el libro voló a sus manos. Él suspiró. No debía haber dicho eso. Espero que no mate a alguien en este también. Clark dijo en voz baja, pero Naruto lo escuchó claramente. Oh, vamos hombre, ¿realmente te duele tanto? Naruto lanzó sus brazos al aire. No, pero nos habría causado muchos problemas. Vandal Savage o no, un cadáver que aparece donde estamos causaría muchas sospechas. Dijo Batman. Si bien estaba secretamente complacido de que Savage se hubiera ido, la forma en que se hizo fue con lo que tuvo un problema. Aunque esperaba que Naruto no encontrara el camino a la tierra. Con el tipo de villanos que tenían, estaba seguro de que el chico se lanzaría a matar si se presentaba la oportunidad. No sé tú, Clark, pero yo digo que te vayas. Diana negó con la cabeza. Ni siquiera veo por qué estamos pensando en esto, solo estemos felices de que Savage haya terminado. Sí. Naruto estuvo de acuerdo con ella. Si realmente es tan malvado como dices que es, ¿no crees que el mundo está mejor sin él? Bueno, sí, pero ¿realmente tenías que hacer eso? ¿Cómo aplastar su corazón y todo eso? Barry preguntó dicho rubio que se encogió de hombros. He conocido a demasiadas personas con una habilidad especial para engañar a la muerte, perdóname por ser minucioso. Naruto se defendió. Créeme, existía la posibilidad de que hubiera vomitado otro cuerpo o hubiera peleado porque solo destruí uno de sus múltiples corazones. Eso es, extrañamente específico. Tina parpadeó. Porque lo he visto suceder. Naruto asintió. Vale la pena dejar lo menos posible al azar. Amén a eso. Al estuvo de acuerdo. Kilowog generalmente presionaba el mismo punto, aunque de manera diferente. Me recuerda a esa escena de la película Fury, ¿recuerdas? ¿La de Brad Pitt? Cara le dio un codazo a Clark, quien se retorció incómodo. El hombre nunca reaccionó bien al gore. ¿Cómo lo sabes, eres médico? Oliver gritó en su mano. No puedo ayudarte en eso, amigo. Barry apartó la mirada de la mirada expectante de Oliver. Apenas puedo recordar alguna línea de esa película. Estás muerto para mí. El velocista puso los ojos en blanco y la pantalla bajó cuando abrió el libro y comenzó a leer. Capítulo 7, Fuego Estelar ¿Por qué nos has reunido a todos aquí hoy, Batman? Preguntó Linterna Verde. Fue solo unos minutos después de que Flash, Green Lantern y Martian Manunter sabotearon la Estación Espacial Internacional. Para evitar que alguien tenga en sus manos ese poderoso cañón de riel, volaron todo el satélite. Todos los demás a bordo, los astronautas y los agentes de Caznia también, fueron sacados y llevados a la atalaya gracias al anillo de poder de Green Lantern. Pero fue solo temporal. Tuvieron que llevarlos de vuelta a la Tierra. ¿Por qué no los llevaste de regreso a la Tierra de una sola vez en lugar de llevarlos a la Torre de Vigilancia y hacer que alguien los lleve con una jabalina? Preguntó Diana. Probablemente estaba bajo de energía o algo así. Llegó la débil defensa de Al. Naruto estaba sorprendido. La forma en que el hombre había descrito su anillo, lo hizo sonar como si tuviera energía ilimitada. Siempre mantén una doble a contigo. Oliver se rió. Al fijó al arquero con una mirada inexpresiva. ¿El anillo funciona con baterías? Cara preguntó con incredulidad. No, solo se puede recargar con una linterna portátil que contiene un porcentaje de la potencia del Zen. ¿Sabes qué? Te lo diré más tarde. Al ignoró su sonrisa. Era molesto como todos podían darse cuenta cuando estaba consultando el anillo en busca de respuestas. ¿Por qué todas sus respuestas tienen que ser libros de texto? Cierto, más tarde. Cara asintió con incredulidad. ¿Entonces no tiene poder ilimitado? Diana sonrió. Sigue leyendo, Barbie. Al gruno. ¿Recuerdas a ese mercenario alienígena que rescató a Superman hace medio año? Ha vuelto. Regresó a la Tierra y el radar de nuestra Watchtower no pudo detectar su llegada. ¿Así que esa fue la gran emergencia? Chica Alcon se burló. La última vez que lo vimos, no era un psicópata. Salvó la vida de Superman. De nada. Naruto le sonrió al kriptoniano. Me extorsionaste con 4 millones de dólares. Dijo Clark. No, arriesgué mi vida para ir a un planeta muerto e inhabitable para salvar a tu primo por 4 millones. Naruto corrigió. Solo me cobraste 4 millones porque sabías que no podría decir que no. Clark argumentó. Dijiste que no, ¿recuerdas? Naruto le recordó al hombre. Simplemente lo cambiaste así porque te convencí. Diana también pensó que me extorsionaste. Clark agarró pajitas. No, no lo hago. Dijo Diana. Cuando lo dice así, no suena como una extorsión, Clark. Cara se encogió de hombros. Un hombre tiene que comer. No tiene sentido correr riesgos si no prometen una recompensa. Tina se encogió de hombros. La gratitud no alimenta a una persona. Dijo Batman. Odio todo de ti. Clark suspiró. Barry se rió y siguió leyendo. Las apariencias pueden engañar. Es peligroso. Me puso bajo una ilusión y ni siquiera me di cuenta hasta que él mismo levantó el hechizo. Mientras Wonder Woman estaba encarcelada y yo estaba bajo esa ilusión, irrumpió en la sala de control de Vandal Savage y cortarle la cabeza. Porque sabía que no me dejarías hacer mi trabajo de otra manera. Naruto puso los ojos en blanco. ¿Irías a un país extranjero sin permiso y asesinarías a un ciudadano allí porque es un hombre buscado? Argumentó Batman. Bueno, no, pero, es la misma situación aquí. Savage tenía inmunidad diplomática y si lo mataran al mismo tiempo que se vio a los vigilantes invadiendo terrenos extranjeros nos habría puesto en problemas, independientemente de si éramos culpables o no. ¿Por qué? Pensé que actuaste fuera de la ley. ¿Realmente te enjuiciarían o algo así? El vigilantismo es ilegal, Naruto. Clark le recordó al chico. La única razón por la que se nos tolera es porque podemos hacer las cosas que las agencias normales son incapaces de hacer o están restringidas por la ley, pero aún así, todavía hay algunas reglas básicas que debemos obedecer. ¿Tienes que seguir alguna de las reglas? Preguntó Naruto. ¿Estás fuera de la ley? Nosotros no. Clark admitió. Pero además de defender la tierra, seguimos respetando la ley. La gente nos mira y ve justicia, esperanza, imparcialidad. Sería hipócrita de nuestra parte ignorar las leyes cuando afirmamos ser sus ejecutores. ¿Incluso si eso significa ayudar al mundo? Naruto parpadeó. Quiero decir, ¿alguien realmente pensaría que la muerte de Savage es algo malo solo porque se casó con una reina? La mayoría de la gente ni siquiera sabe quién es Savage. En lo que a ellos respecta, interrumpimos la boda de una reina y asesinamos a su esposo. Estoy seguro de que puedes imaginar cómo sonaría eso para el público. Razonó Clark. Naruto podría. Con personas que apenas toleraban a los vigilantes, algo así les daría suficientes razones para comenzar a actuar contra ellos. Un silencio momentáneo descendió. En sus recuerdos, el mercenario alienígena y su zorro parlante no les parecían asesinos a sangre fría. En todo caso, parecía una persona decente en el fondo porque se había esforzado por salvar a Superman y Supergirl. Fue Green Lantern quien rompió el silencio. En lo que a mí respecta, buen viaje. Supongo que serías el primero en decirlo. Oliver resopló divertido. No voy a fingir que vale la pena salvarlo. Al puso los ojos en blanco. Alguien debería haberlo matado hace mucho tiempo. No estará bajo nuestro control. Dijo Batman. Como el infierno que no lo hará. No voy a matarlo, simplemente no voy a salvarlo. Al dijo resueltamente. Las palabras del hombre le recordaron la súplica de Jim cuando sostenía a un Joker moribundo en sus brazos. Batman le dio la misma respuesta que le dio al comisionado. Si no lo salvas a pesar de que puedes, también podrías ser tú quien lo mate. Puedo vivir con ello. Al se encogió de hombros. Creo que puedo estar tranquilo sabiendo que mi inacción detuvo la tercera guerra mundial o un segundo holocausto o algo así. Diana asintió levemente. Pero a diferencia de la linterna, ella no dejaría simplemente que Savage muriera, sino que personalmente se encargaría de que estuviera bien muerto. Al ver la forma en que todos lo miraban, dijo. Ese loco envenenó al rey de un país, destruyó tres barcos de la marina de los Estados Unidos, matando a casi todos a bordo y luego trató de comenzar la tercera guerra mundial. Lo diré de nuevo, buen viaje. Sin mencionar lo que hizo en la segunda guerra mundial también. De nada. Naruto dijo con aire de suficiencia. ¿Para qué? Kara preguntó. ¿Estás bromeando? Este tipo suena como la raíz de todo mal y me deshice de él por ti. Naruto señaló la pantalla. Por dinero. Señaló Clark. ¿Es la parte mercenaria realmente todo lo que ves cuando me miras? Naruto frunció el ceño al hombre. Un acto bueno no se vuelve menos bueno solo porque no se hizo gratis, Clark. Diana inexpresiva. En lugar de insistir en la razón por la que lo hizo, siéntete satisfecho sabiendo que fue un acto de bien. Kakashi asintió a eso. A la gente de Wave no le importaba que los ninjas que los liberaron de gato solo lo hicieran porque les pagaron, solo les importaba que el hombre se hubiera ido. Pero supongo que estás en lo correcto. Clark murmuró. Cuando se le presentaron los hechos concretos, nadie pudo replicar en contra de sus palabras. Vandal Savage fue uno de los peores flagelos de la Tierra. Batman entrecerró los ojos mientras hablaba. Este tipo es un mercenario. Hará cualquier cosa por la que le paguen. ¿Qué pasaría si su objetivo fuera el presidente de los Estados Unidos en lugar de Vandal Savage? ¿Qué podríamos haber hecho para detenerlo cuando ni siquiera podemos detectarlo? Entiendo tu punto, admitió a la regañadientes, pero sigo pensando que estás pensando demasiado en las cosas. Él no es en realidad. Kakashi dijo. Si alguien camina detrás de ti y de alguna manera escapa a tu atención hasta que te saluda, muy bien podría cortarte la garganta si quisiera. Eso es demasiado, comenzó Barry. Pero no me equivoco. Kakashi insistió. Es posible que no haya venido con un propósito malicioso, al menos no uno que te apunte a ti, pero el hecho de que escapó de tu atención solo debería ser motivo de preocupación. No está tratando de unirte contra Naruto, solo para que sepas más algo desagradable que podría haber sucedido para que entiendas la necesidad de precaución. Incluso Al no podía discutir con eso. Batman asintió al hombre de cabello plateado agradecido, complacido de tener a alguien que estuviera de acuerdo con él. Ante sus palabras, todos finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación, de lo que estaba preocupado Batman. Nos unimos y creamos la Liga de la Justicia después de que Imperium casi se apoderara de nuestro planeta hace casi un año. Nuestro propósito, como Liga de la Justicia, era principalmente defendernos de las amenazas alienígenas. Si no podemos hacer eso, ¿para qué se necesita más la Liga de la Justicia? No necesitamos trabajar juntos solo para mantener a los criminales bajo control con nuestros superpoderes. Lo hemos estado haciendo muy bien, solos, mucho antes de que él se formó la Liga de la Justicia. Clark tuvo que estar de acuerdo con eso. Excepto por los que tenían protegidos, todos los demás habían sido un acto en solitario hasta que se formó la Liga. Incluso después de que se formó la Liga, solo se unieron realmente cuando llegó el momento de lidiar con amenazas extraterrestres o asuntos que los afectaban a todos. Fue Naruto quien rompió el silencio que había caído sobre ellos. ¿Imperio? Una raza de alienígenas que cambian de forma y que intentaron apoderarse de la Tierra hace aproximadamente un año. Dijo Barry. Se acercaron mucho también. Clark suspiró culpablemente. No habrían llegado tan lejos si no lo hubieran engañado para que deshabilitara todas las defensas del mundo. Diana se dio cuenta de eso y le dio una palmadita en el hombro. No tenías forma de saberlo, Clark. Tenían a todos engañados. Sí, hombre. Creo que incluso mi jefe fue reemplazado por uno también. Dijo Barry. Tal vez por eso me dio un aumento por darle café. Cara frunció el ceño. En todos los meses que pasó dándole café a Cargrande antes de que la despidieran por faltar una semana al trabajo, ni siquiera recibió un agradecimiento de la mujer y él recibió un aumento después de darle una taza a su jefe. Debería haber sido yo, no él. No es justo. Superman asintió y dijo en apoyo a sus palabras. Batman tiene razón. No somos los únicos que asumimos la responsabilidad de proteger a los inocentes. Casi todas las grandes ciudades tienen su propio héroe local o grupo de héroes que la protegen, al igual que nosotros. Como liga de la justicia, no debemos olvídate de nuestro propósito. Así que esos te cubren cuando te vas. Preguntó Naruto. Bueno, algo así. Clark asintió tentativamente. Por lo general, hay más de un justiciero en una ciudad, así que cuando uno se va, el otro continúa. Sí, cubro a Clark en Metrópolis cada vez que se va al espacio. Kara sonrió. Y no lo has hecho, gracias. Clark le sonrió a su prima. Puedes agradecerme dejándome quedarme en Metrópolis. Mi gratitud solo se extiende hasta cierto punto, lamentablemente. Él sonrió. Naruto se rió entre dientes ante su resoplido molesto. No puedes encontrar un trabajo donde estás y ahorrar suficiente dinero para encontrar alojamiento por tu cuenta. Puedes encontrar otro trabajo en Metrópolis para mantenerte cuando estés. Clark se estremeció. No le des ideas, Naruto. No, no, tienes razón. Kara asintió contemplativamente. Tienes razón, Naruto. Comenzaré a buscar trabajo cuando regresemos. El kriptoniano mayor miró levemente al ninja rubio que se encogió de hombros tímidamente. Cuando comenzaron a discutir cómo mejorar las defensas de la Tierra contra amenazas externas, una alarma comenzó a sonar desde la sala de control de Watchtower. Flash fue el primero en llegar y ver la razón. Se podía ver una enorme nave alienígena dirigiéndose hacia la Tierra a una velocidad muy alta. Los superhéroes se tensaron ante la vista. Espera, esa es una nave gordamiana. Al frunció el ceño ante la pantalla. ¿Crees que es Starfire ahí dentro? Preguntó Barry. Olvídalo, no está volando hacia la Tierra, está cayendo. Kara señaló la columna de fuego verde, naranja y azul detrás de la nave. Y parece que se dirige hacia Ciudades Alto. Batman interrumpió a Al. Se dirige hacia Hump City. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Diana. Porque es la misma nave espacial que se estrelló en Hump City a principios de este año. Dijo Batman. Robin me dijo que la única sobreviviente era una niña que no hablaba inglés. Solo aprendió lo suficiente del idioma de él para traducir su nombre a Starfire. ¿Y no pensaste en decirnos esto a ninguno de nosotros? Clark le preguntó al hombre molesto. No había muchas razones para hacerlo. Batman dijo simplemente. Incluso Robin no me dijo mucho sobre ella más allá de eso. Esa es una gran victoria para tu chico, Batman. Al sonrió burlonamente. ¿Qué quieres decir? Batman frunció el ceño. Los tamaraneanos aprenden idiomas a través del contacto con los labios. Ella lo besó. ¡Oh! Oliver y Barry gritaron al unísono. Tina puso los ojos en blanco ante los dos. No me extraña que no te haya dicho eso. Diana sonrió. Se había encontrado con el chico varias veces cuando visitó Gotami, a pesar de su comportamiento demasiado serio, era muy, inflamable. Chico afortunado. Kakashi se rió entre dientes. ¿Podemos volver al hecho de que hay una nave gigante a punto de estrellarse en su mundo? Tsunade acortó la diversión. Agua fiestas. Barry puso los ojos en blanco pero siguió leyendo. Incluso después de todos estos años, no puedo ver qué te gusta tanto del ramen. El sabor no es nada especial y hay muy poca carne. También estamos en medio de un trabajo, ¿no? La voz de Kirby sonó en el auricular de Naruto. Retira eso. Naruto miró la pantalla. Suenas como un tonto. Kurama habló desde su lugar en las piernas de Diana, ignorando cómo todos se tensaron cuando escucharon su voz. Suenas como un blasfemo. Naruto respondió. El ramen es especial y no todos somos glotones de carne. La diversión derivada de verte obsesionado con esa basura se extinguió hace mucho tiempo. Kurama respondió con calma. Realmente no es nada especial y no dejaré que continúes con tu malsano hábito de comerlo todos los días. Naruto miró al zorro pero no respondió. Sabía que Kurama podía evitar que comiera lo que no quería. Una vez, el zorro le había hecho vomitar un tazón entero de sopa de aleta de tiburón frente al daimyo de agua para que cagara y se riera. Me pregunto en qué trabajo estás. Reflexionó Barry. ¿No es obvio? Él está aquí por Starfire. Dijo Oliver. Fue sarcasmo, Oliver. Barry mintió. El arquero no se dejó engañar. Claro que lo era. Batman le envió al chico una mirada sospechosa. Sabía que a Naruto no le importaban mucho las personas que no estaban relacionadas con sus objetivos, pero no tenía ningún problema en matar a quien fuera un obstáculo para su objetivo. Esperaba por su bien que Robin y su equipo no intentaran luchar contra él. No valía la pena morir por un extraño, un extraño extraño en eso. Naruto se llevó el tazón de ramen a la boca y bebió toda la sopa restante de un solo respiro. Callate. ¿Cuándo fue la última vez que comí ramen? Hace medio año. Seis meses. Eso es bastante largo. Naruto murmuró. No es lo suficientemente largo. Dijo Kurama. Diana tuvo que estar de acuerdo con el chico. No podía imaginarse prescindiendo del helado durante seis meses si podía evitarlo. De repente, un gruñido muy fuerte casi hizo que Naruto se quedara sordo en un año. Hoy, Kurama, ¿qué diablos fue eso? ¿Qué estás haciendo? Jeje, solo un oso estúpido que no conocía su lugar. Voy a comer oso asado ahora. Te hablaré más tarde. Kyuubi dijo y luego cortó su transmisión. ¿Un oso? Barry parpadeó. Olvídate del oso, cazar sin permiso es ilegal, Naruto. Clark frunció el ceño a Naruto. ¿Está? Naruto parpadeó. Supongo que es una suerte que no sea de tu mundo. Cuando fueres haz lo que vienes. Dijo Diana. ¿Qué es eso? Naruto entrecerró los ojos hacia ella. Significa que tienes que seguir las reglas de donde sea que estés mientras estés allí. Kara dijo. Ahora que lo pienso, ¿por qué el orador eligió Roma específicamente? Oliver se acarició el bigote. ¿Y si en lugar de cuando en Roma, dijera cuando en Grecia? Reflexionó Barry. Los dos inclinaron la cabeza en fingida contemplación. Pensamientos profundos conté, cierra la boca y lee. Tsunade gruñó al velocista que aulló. Este capítulo había sido una lectura muy aburrida hasta ahora. Dios mío, dijo Naruto y se rió de las payasadas de Kyuubi. Después de capturar a Vandal Savage, Naruto no abandonó la tierra de inmediato. La tierra era uno de los pocos planetas donde la gente cocinaba ramen y él no había comido nada en medio año, desde la última vez que vino a la tierra. Naturalmente, no dejaría pasar la oportunidad de volver a tener algo. Pero Kyuubi no lo acompañó esta vez y optó por vagar por las montañas de los Balcanes, donde se encontraba Kazmia, mientras tanto, divirtiéndose un poco. Esos pobresosos. La lágrima de cocodrilo de Oliver fue traicionada por su sonrisa. Tina sonrió. Con su tamaño, serán eliminados de esa área antes de que termine el día. Compondré una canción de rap para llorarlos. La risita de Barry se apagó cuando ella lo miró. Si haces eso, te romperé los tímpanos tanto que ni siquiera alterar el tiempo te lo reparará. Ella amenazó. Tragó saliva y siguió leyendo. En cuanto a Naruto, voló por la mitad del planeta, desde el sureste de Europa hasta la costa noreste del continente americano, hasta la ciudad de Boston, donde había comido ramen por última vez. Mientras la Liga de la Justicia tenía una discusión muy seria sobre el peligro que representaba a Naruto, el hombre en cuestión estaba en un mundo de felicidad mientras montañas de tazones vacíos de ramen se amontonaban en su mesa. Ya veo lo que Kurama quiere decir con obsesión. Diana se quedó mirando a la pantalla y al niño sentado a su lado. No podrías haber comido todo eso tú solo. La ausencia hace que el corazón crezca más cariño, Diana. Dijo Naruto. No el estómago más grande. Diana discutió mientras señalaba la pantalla. Eso es demasiado y no es saludable. Seguro que podía comer tanto helado de una sola vez, pero era diferente. El helado no era sólido. Tengo un metabolismo rápido. Naruto trató de defenderse. Créanme, si no quemara grasa y músculo rápido, ahora estaría pareciendo una casa de ladrillos o una bola de manteca. Él no está mintiendo. Kakashi dijo. Y es un poco hipócrita de tu parte quejarte de eso, Diana. Señaló Clark. Te gastas más de la mitad de tu dinero en helados que te terminas en menos de un día. Un leve rubor cruzó su rostro mientras miraba al kriptoniano. El helado no es comida. Pero es mucho menos saludable que el ramen. Dijo Barry. Creo que deberíamos estar preocupados por ti en su lugar. ¿Por qué? Ella frunció. La mitad de las cosas que comes la mayor parte del tiempo tienen cantidades absurdas de azúcar. Dijo Barry. ¿Sabes lo que quieres decir? Me gusta la comida azucarada. No, significa que estás haciendo una carrera de velocidad para la diabetes. Oliver se rió y chocó los cinco con Barry. Están hechos el uno para el otro. Tsunade murmuró amargamente. Pensó que Diana sería la que convencería a Naruto de que abandonara sus hábitos alimenticios poco saludables, pero resultó que ella era como él. Naruto, que la escuchó, se sonrojó intensamente. ¿Pasa algo, Naruto? Diana le preguntó. No, no, acabo de recordar algo. Dijo rápidamente. Pensé que estarías más preocupado por la nave alienígena a punto de estrellarse en la Tierra que por las elecciones dietéticas de Naruto. Kara dijo. Al final, no hay nada que podamos hacer más que mirar. Dijo Clark. Pero tienes razón, deberíamos ver qué sucede después. El velocista entendió el mensaje y continuó. Como era temprano en la mañana en la costa este de América en ese momento, también había otros clientes además de él en el restaurante. No hace falta decir que su comida escandalosa se convirtió inmediatamente en el centro de su atención. Usar una máscara mientras comía tampoco le hizo ningún favor. Kakashi sonrió. Mantener viva la cultura. Tsunade le dio una mirada en blanco. Eres el único que hace eso, ataque. ¿Qué cultura? No actúes como si no hubieras visto el creciente número de usuarios de máscaras desde que me convertí en Okage, Lady Tsunade. El hombre sonrió. Tsunade se quejó pero no discutió con eso. Más de la mitad de los genin que había visto ahora usaban máscaras. Si la moda de Naruto no fuera atroz para nadie más que para él, estaba segura de que habría visto a más personas corriendo en negro y naranja. ¿Cómo estás comiendo con tu máscara puesta? Kara preguntó. ¿Un corte en la máscara? Adivinó Clark. ¿Tela porosa? Ofreció Barry. Está comiendo ramen. Dijo Oliver. Los fideos y los aderezos se habrían filtrado del caldo. ¿Grandes poros en la tela? Barry lo intentó de nuevo. Red de pesca. Tina sonrió. Naruto se estremeció. Nunca lo atraparían muerto usando una red. Espejismo. Gaara puso fin al debate. No lleva una máscara, es una ilusión. Arruina la diversión, ¿por qué no? Kakashi suspiró. Algún extraterrestre loco se estrelló contra la Tierra otra vez. Oye, Russell, sube el volumen. Uno de los clientes le preguntó al empleado detrás del mostrador. Parecía que el cliente en cuestión era un habitual. Porque el empleado escuchó su pedido y subió el volumen del televisor que colgaba sobre el mostrador. Naruto lanzó una mirada pasajera a la pantalla, pero inmediatamente centró toda su atención en ella cuando vio el contenido del informe de noticias. La montaña viene a Mahoma. Oliver volvió a acariciarse el bigote. Maestro Yoshi, ¿qué más sabiduría tienes para mí? Barry juntó las palmas de las manos. Si estás deprimido, sé feliz. Jaja. Barry se echó a reír pero se detuvo cuando nadie se rió con él. Diana, junto con todos servieron de su desgracia. Odio todo de ti. Barry refunfuñó cuando la risa se apagó antes de volver a leer. Un objeto alienígena se estrelló en el centro de Humpsity hace solo 10 minutos. La única superviviente del accidente parece ser una mujer joven en su adolescencia, pero quedó claro que no era humana cuando habló en un idioma extraño y comenzó a romper las paredes de los edificios circundantes con sus manos. Charles Rock está en la escena con más información. Mientras hablaba el presentador de noticias, comenzó a reproducirse una grabación en vivo. Pero cuando Naruto vio quién era ese alienígena, dijo lentamente. De ninguna maldita manera. De ninguna manera, de ninguna maldita manera. Clark se detuvo cuando vio las miradas de sorpresa que recibió. Incluso Batman se sorprendió. ¿Qué? Dijiste la palabra F. Oliver susurró. Y yo solo estoy citando la canción. Clark se defendió rápidamente. ¿Escuchas rap? Tina negó con la cabeza decepcionada. Solía ver Gangland, pájaro bonito. Por supuesto que escucha rap. Oliver se rió. Maldita sea, Clark. Eres mucho más divertido de lo que pensé que serías. Te espera, ¿pensaste que era aburrido? Clark parpadeó. Bueno, no, pero vamos. Oliver abrió los brazos. Niño granjero con superpoderes dedicado a defender la verdad, la justicia y el sueño americano. Eso es pan blanco. Pero me gusta el pan blanco. Clark pensó antes de hablar. Eso no es aburrido en absoluto. Eso es un poco aburrido cuando lo piensas. Kara admitió. No ayuda que todo el mundo te haya etiquetado como un Boy Scout. Clark suspiró avergonzado. Tal vez fue lo mejor que no les dijo a todos que solía ser un Boy Scout y obtuvo todas las insignias. ¿Ser una buena persona se consideraba sencillo ahora? Tocó rápidamente su reloj de pulsera y apareció un holograma. Era la imagen en 3D de una mujer joven en su adolescencia con piel dorada, pelo rojo largo y ondulado y ojos verdes brillantes. Los ojos de Naruto se agrandaron ante la pantalla. Había visto mujeres hermosas pero dioses. ¿No había una mujer promedio de ese mundo? A Diana no le gustaba como miraba la pantalla, pero tenía que admitir que la chica era extremadamente atractiva. Veo por qué los gordamianos estaban contentos con llevársela. ¿Qué? Naruto disparó hacia ella. Oh, sí, es una verdadera lástima. Te he pillado desaparecida. La risa de Kurama se reintegró en su cabeza. Vete a la mierda. Al se puso de pie. Damas y caballeros, estamos reunidos aquí para celebrar el tamaño de la W de Batman's Boy. Por cierto. Barry también se puso de pie. Un brindis por Robin. Por recibir un beso de una doncella en esta feria. A Robin. Oliver gritó. Por marcar una chica tan caliente. Tiene 17 años. Dijo Batman. Los tres hombres se congelaron. Sabes, hay un dicho que me viene a la mente ahora. Cara se tocó la barbilla. Rima con FBI abre. Vacío, ¿cuáles son las posibilidades? La chica en el holograma que salía de su reloj de pulsera era la misma persona que el extraterrestre enloquecido en el informe de noticias. No era otra que Coriandre, la princesa de Tamarana quien se suponía que Naruto rescataría de los Sions. El salvador Naruto viene en embrague. Oliver le sonrió a Batman. Tu chico no va a conseguir esta victoria aquí, me temo. Batman puso los ojos en blanco. Nunca lo diría, pero esperaba que la chica se quedara con Dick. Su pupilo nunca tuvo la oportunidad de probar suerte con Barbara, de quien estaba enamorado. Una nave de guerra almeraciana volaba a la mayor velocidad posible en la atmósfera terrestre. En el momento en que Naruto se dio cuenta de que el extraterrestre que se había estrellado contra Hump City era su recompensa, abandonó su ramen en un santiamen y se teletransportó de regreso a su nave. Para cubrir la distancia entre Boston y Hump City, los aviones comerciales de la Tierra necesitarían volar durante unas buenas horas. Una ciudad estaba en la costa este mientras que la otra estaba en la costa oeste de los Estados Unidos. Por el contrario, le tomó solo unos minutos. Soy la velocidad. Oliver hizo una impresión precisa de Spinkane. Barry pareció ofendido. Soy la velocidad. Al formó una taza en su mano, frunció los labios y apartó la mirada. No lo sé, Wally te ha estado dejando en el polvo últimamente. ¿Estás bromeando? Esas carreras eran por caridad. Barry dijo con incredulidad. ¿De verdad crees que un adolescente me dejaría en el polvo? El alumno siempre debe superar al maestro. Oliver volvió a acariciarse el bigote. ¿Significa eso que estás esperando que Roy te dé una paliza algún día? Preguntó Al. Oliver parecía haberse tragado un limón. Colgaría el arco el día que pasó. La sonrisa de Dina le hizo saber que ella sabía lo que estaba pensando. Tal vez no tiene que suceder todo el tiempo. Batman estuvo de acuerdo con eso. El único día que había dejado que Dick lo superara fue cuando era viejo. Sin embargo, a pesar de su rápida llegada, cuando llegó allí, el distrito central ya estaba destrozado como si hubiera pasado por una guerra. Edificios destruidos, autos en llamas, calles agrietadas y civiles que huyen presas del pánico. Quienquiera que sea contratado para limpiar va a tener un día de campo con eso. Remarcó Cara. Pobres tipos. Barry asintió. Pobres tipos. Oliver resopló. ¿Estás bromeando? Este es el día de pago para ellos. Les encanta cuando suceden cosas como esta. En medio de toda esa destrucción, la princesa Tamarean estaba disparando rayos de energía de sus manos esposadas mientras gritaba en un idioma extraño. Frente a ella, tres peculiares adolescentes corrían y esquivaban como si sus propias vidas estuvieran en juego, y ese era el caso real. En su desesperación y rabia, Coriandre estaba disparando ráfagas de energía por todas partes a su alrededor. Es sorprendente que todavía pueda disparar ráfagas. Al dijo. Esas esposas están hechas específicamente para suprimir poderes. En realidad. Cara parpadeó. Diana miró a la chica, impresionada con ella. Princesa o no, parecía una luchadora capaz. Tal vez la buscaría cuando regresaran a la tierra para tener un pequeño combate. Eso estuvo muy cerca. Dijo un chico de piel verde que llevaba un casco mientras jadeaba. Espera, chico bestia. Barry gritó. Está vivo. ¿Quién es chico bestia? Oliver le preguntó a una sorprendida diná. Él era miembro de Dawn Patrol. Dijo Batman. Pensé que estaban todos muertos. Dijo Clark. Sus muertes habían sido captadas por la cámara y había sido una de las cosas que motivaron a muchas personas a convertirse en superhéroes. No todos aparentemente. Dijo Barry. Hace que te preguntes cuántos de ellos todavía están vivos. Él es el único. Batman derribó las esperanzas del hombre. No quería que ninguno de ellos buscara a los miembros restantes. Les había prometido que serían capaces de vivir el resto de sus vidas lejos de los ojos conocedores. La chica va a destrozar toda la ciudad. Otro de ellos dijo. Era un joven muy musculoso vestido con ropa informal y una sudadera con capucha que cubría su cabeza. A juzgar por el brillo rojo en su ojo izquierdo, parecía que no era completamente humano. Terminator. Barry miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Es negro, Barry. Señaló Oliver. Su nombre es Kibork. Dijo Batman. Es miembro del equipo de Robin. Tienes que compartir estas cosas con nosotros, Batman. Clark frunció el ceño al hombre. No la dejaré. No perderé esta pelea. Dijo el tercero. Era un chico de cabello negro vestido con un traje verde y rojo. Una delgada máscara negra cubría sus ojos. Sí, ese es Robin, está bien. Kara asintió. Ella reconoció ese grito en cualquier lugar. No hay mentiras allí. Solo una persona grita de esa manera. Clark se rió. Batman puso los ojos en blanco. Realmente no sabía cómo o por qué Dick había pasado de ser un bromista a lo que fuera. Alfred culpó a la pubertad y a Skidget. Los tres no eran otros que Robin, Chico Bestia y Kibork. Ante las palabras de Robin, saltaron del autobús detrás del cual se habían puesto a cubierto y corrieron hacia la chica alienígena que había caído de rodillas exhausta. Pero su vista de repente se volvió negra como la ceniza y se detuvieron en seco. ¿El infierno? Tsunade parpadeó. Nunca había visto nada capaz de afectar el medio ambiente de tal manera. Tal vez pelear no es la respuesta. Dijo una chica mientras salía de un callejón lateral. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa morada con capucha. Un mago. Clark hipotetizó. No dejes que Wally escuche eso. Barry se rió. ¿Qué, un mago? Sí, él no cree que la magia sea real. Barry asintió. Pequeño idiota. Oliver se rió pero se detuvo cuando Dina le dio un codazo en el costado. Ese sigue siendo mi aprendiz, hombre. Barry frunció el ceño. Ojalá no lo fuera. Clark suspiró. ¿Por qué? ¿Has tenido una mala experiencia con la magia o algo así? Preguntó Naruto. No, resulta que es una de las pocas cosas a las que somos vulnerables. Kara dijo. Eso suena desafortunado. Kara rió levemente. Desgraciado no es la palabra que yo usaría. Rara vez nos encontramos con personas capaces de hacer magia. Espera, ¿así que normalmente eres invulnerable a todo? Preguntó Tsunade. En su mayoría, sí. Clark admitió. Casi invencibilidad. Vuelo, superfuerza, visión de calor, cerebro de computadora. Supongo que el nombre Superman no es solo una forma de hacerte una felación. Cacasi dijo. Cuando Clark se dio cuenta de lo que había oído, Barley ya había reanudado la lectura. Oh, Tumot. Sin embargo, las conversaciones entre los cuatro adolescentes se detuvieron cuando alguien cayó del cielo casi como un meteorito y toda la calle fue sacudida por el poderoso temblor. ¿Quién eres tú? Robin gritó y agarró un anillo de pájaros de su cinturón multiusos. No creo que un Birdaran le vaya de hacer nada, Robin. Dijo Clark. Es mejor que quedarse de pie y esperar. Batman elogió al niño. La preparación lo es todo. Parecía que el recién llegado no lo escuchó porque comenzó a caminar hacia la niña arrodillada sin mirar a los otros cuatro. No te acerques más. Coriandro gritó histéricamente y lo apuntó con los brazos esposados mientras se formaban rayos de energía en sus manos. A diferencia de los adolescentes de antes, Naruto no tuvo problemas para entender sus palabras gracias a su dispositivo de traducción de alta tecnología. No voy a lastimarte. Tus padres me contrataron para rescatarte. Y eso terminó con el romance entre Robin y Starfire. La princesa se casó con el mercenario que le salvó la vida y el superhéroe lloró al que se escapó. Oliver agachó la cabeza con tristeza. ¿Sabe él? Barry sonrió para sí mismo. Cara se dio cuenta. ¿Qué estaba cocinando? ¿Todo en su mente? Diana se unió con una sonrisa. Me gustan más los finales felices. Dijo Batman. Oh, es un final feliz, pero no para Robin. Oliver sonrió. Rodó los ojos. Dudaba que Dick llorara a la niña si se iba. Se estaba convirtiendo aún más en un playboy de lo que era, encontraría a alguien más relativamente rápido. Dudo que Naruto quiera casarse con ella. Dijo Barry. Dijo que está cansado de casi todos excepto de Kurama. Ella calentará su corazón. Oliver se frotó las manos. Es gracioso como ni siquiera están considerando que tienen un Naruto aquí. Cara le susurró al chico en cuestión, quien negó con la cabeza. Creo que es mejor dejarlos en paz. Naruto negó con la cabeza. Además, no creo que a Starfire le entusiasme irse conmigo. Naruto esperaba que la niña se calmara ante la mención de sus padres, pero en cambio, su rostro se retorció de ira y gritó mientras disparaba dos rayos de energía muy poderosos de sus manos. Sus padres la vendieron. Recordó Clark. Por supuesto que ella no quería volver. Desafortunadamente, lo está haciendo por el dinero. Dijo Diana. Lo que ella quiere realmente no le importa a él. No vas a aceptarla de vuelta, ¿verdad? Cara levantó una ceja hacia Naruto. No sé sobre el otro yo, pero en última instancia soy un mercenario, cara. Él admitió. Estamos con quien nos contrató, independientemente de lo bueno o lo malo. Demonios, la mitad del tiempo, ni siquiera nos gusta la gente para la que trabajamos. Lo mejor que podemos hacer ahora es esperar que suceda algo que me impida hacer el trabajo para hacerme cambiar de opinión. Ella no parecía muy feliz con eso, pero no dijo nada. Naruto volvió a mirar la pantalla. Sabía que ella entendía, pero entender algo no significaba que tenía que gustarle. Aunque sorprendido, no fue tomado por sorpresa. Había sido cauteloso desde el principio porque sabía muy bien cuán peligrosa podía ser una bestia acorralada. Con un pisotón, la calle frente a sus pies se elevó para formar una pared frente a él, justo a tiempo para bloquear los rayos de energía verde. Un Doryueki sin sellos manuales que casi pensó, asombrado. Sabía que el chico se había vuelto muy hábil en Ninjutsu, pero eso era increíble. Los otros también estaban enfocados en la pantalla. Era la primera vez que veían a Naruto en una acción que no implicaba escabullirse y todos estaban ansiosos por ver qué haría, aunque no esperaban que fuera nada más que él pisoteando a los adolescentes. La pared se hizo añicos, pero la chica había derramado sus últimas fuerzas en ese ataque. Luego, se derrumbó de nuevo en el suelo sin poder hacer nada. Ya no representaba ninguna amenaza. Eso, fue anticlimático. Dijo Barry deteccionado. ¿Esperabas que golpeara a la chica cansada, confundida y enojada que me contrataron para rescatar? Preguntó Naruto. No, pero tienes que admitir que incluso tú esperabas ver al menos una pequeña batalla. Sí, lo estaba. Admitió Naruto. Bueno, el capítulo aún no ha terminado. Dijo Oliver. Todavía podríamos ver algo de acción. Está bien, pequeña niña. Solo ve a dormir. Dijo Naruto y formó un sello de carnero con sus manos. El templo de la técnica del Nirvana. Tsunade parpadeó. ¿No es eso un poco excesivo? Todavía tenía suficiente energía para disparar una ráfaga capaz de demoler una pared de tierra a pesar de que tenía esposas de su presión de energía y había estado arrasando durante casi una hora. Señaló Naruto. Supongo que estás en lo correcto. ¿Cuál es el templo de la técnica normal? Preguntó Barry. Templo de la técnica del Nirvana. Naruto corrigió. Se usa para inducir el sueño en el objetivo hasta que el lanzador finaliza la técnica o alguien más lo libera. O eso tiene sentido. Barry asintió. Al ver que nadie más podía usar una energía similar a la suya, era seguro asumir que la chica pasaría todo el viaje de regreso a Tamarande en un sueño dichoso. Aunque Coriander pudo detectar la energía desconocida que invadió su cuerpo, estaba demasiado exhausta para resistirse. Sus ojos se cerraron en contra de su voluntad y cayó de lado, sucumbiendo a un sueño profundo inducido por Genjutsu. Oliver no hizo ninguna broma esta vez. Por primera vez desde que habían comenzado a leer, se encontró deseando que Naruto fallara en este trabajo. La niña no debería verse obligada a volver con sus padres, quienes sin duda la venderían de nuevo si tuvieran que hacerlo. La mayoría de los otros superhéroes tenían el mismo sentimiento pero no lo expresaron. Como Naruto ya había dicho, no siempre fue el bueno. Era la misma técnica que Kabuto había lanzado sobre el estadio donde se habían llevado a cabo los primeros exámenes Chunin de Naruto cuando era un joven geni. ¿Va a ser una mordaza ahora que hayas experimentado cada cosa que usas en otros? Preguntó Clark. Naruto se encogió de hombros. No era su culpa que a menudo estuviera motivado para aprender cosas que había visto y experimentado. La comprensión del chakra lo hizo casi pasivo para el ahora. Es decir que era una técnica de área de efecto. La princesa alienígena no fue la única en verse obligada a dormir profundamente sino que dos de los tres chicos al margen también cayeron al suelo dormidos con chico bestia incluso roncando. En voz alta. Batman suspiró. Ni siquiera podía culpar a Dick por haber sucumbido a la ilusión cuando ni siquiera él se había dado cuenta de que había estado atrapado en uno hasta que se levantó. Realmente nunca me di cuenta hasta ahora, pero las ilusiones son un poco superadas. Dijo Barry. La magia de Circe involucra principalmente ilusiones lo suficientemente poderosas como para cerrar la brecha entre lo real y lo virtual. Señaló Diana. Naruto parpadeó. Eso trazó un paralelo incómodo con Yakumo, quien también podía afectar la realidad con sus pinturas. Los únicos que pudieron mantener la compostura y resistir el genjutsu fueron la chica encapuchada, Raven y Kiborg, debido a que él era mitad robot. Durante el siglo pasado, Naruto nunca había dejado de entrenar su taijutsu, ninjutsu y genjutsu, las tres artes principales de un shinobi. Había logrado una hazaña impresionante en su ninjutsu debido a sus shadow clones. ¿Clones de sombra? Kara preguntó. ¿Puedes clonarte a ti mismo? Naruto asintió y formó un solo sello. Sin la característica botanada de humo, apareció un duplicado junto a él, sorprendiendo a los superhéroes. Nunca superaré verlo hacer solo uno. Tsunade murmuró a Kakashi y Gaara, quienes estuvieron de acuerdo. Todos estaban acostumbrados a verlo ganar cientos de una sola vez. Diana, con los ojos muy abiertos, empujó a su clon en el brazo antes de agarrar su mano y examinar sus dedos. Él también es tangible. Incluso su carne es flexible. Él acepta tu propuesta. Al sonrió. Diana frunció el ceño por un momento antes de darse cuenta de cómo estaba sosteniendo su mano y soltó la extremidad. Lo siento, no sabía, es genial. El clon asintió frenéticamente antes de volverse hacia su creador. Me gustaría irme ahora, jefe. Solo dispersate, perezoso. Naruto frunció el ceño al clon. Tú eres el que se llama a sí mismo perezoso. El clon se burló antes de desaparecer en una botanada de humo. Haces eso de ida y vuelta a menudo. Kara preguntó. Todos parecen tener personalidades propias, es molesto. Naruto negó con la cabeza. No, es increíble. Barley lo corrigió. La autoduplicación en sí misma es un poder raro, pero aún así, por lo general son solo copias del original con una mente de colmena. No aparecen como su propia persona. ¿Te lo inventaste tú mismo? Naruto sonrió. SM, como el infierno que hiciste. Tsunade gritó. Lo acabas de piratear. Oh, vamos, abuelita. Él creó prácticamente todas las técnicas en ese maldito pergamino. ¿Por qué no puedo atribuirme el mérito de dominar ni siquiera una? Naruto gimió. Ella es la dama. Oliver se rió. Había dominado las cinco transformaciones de la naturaleza e incluso las liberaciones de Jin y Jan. Su Taijutsu también se había vuelto impecable. Debido a que sabía que si encontraba el camino de regreso a casa, tendría que luchar contra la diosa conejo, Naruto nunca había disminuido su entrenamiento. La expresión de Naruto se humedeció por un momento ante el recordatorio de su inevitable perdición, esperándolo incluso si lograba encontrar el camino de regreso. Diana frotó su hombro reconfortantemente pero no dijo nada. Pero el Genjutsu nunca había sido su punto fuerte. No tenía talento en esa área y el trabajo duro solo podía llevarlo hasta cierto punto. Aunque se volvió lo suficientemente hábil como para engañar los sentidos de la gente normal, aquellos con una resistencia mágica decente y cualquier usuario de magia medio decente podrían resistir su Genjutsu sin problemas. En ese sentido, la chica antes mencionada, Raven, era más que medio decente cuando se trataba de magia. Eso lo explica. Dijo Naruto. Hizo una nota mental para aplicar más presión en el dominio del Genjutsu. Era molesto ver a alguien que ni siquiera tenía que resistir activamente su ilusión. Una luz negra apareció alrededor de las manos de Raven y sus ojos brillaron bajo su capucha. La mano de Kiborg también se transformó en un cañón mientras gritaba. ¿Qué les hiciste? Destierré sus mentes al reino de las sombras. Oliver dijo con voz profunda. La dimensión de la perdición se aclara fácilmente. Barry dijo resueltamente. Blasfemia. Oliver siseó antes de que Dinah le diera una palmada en el brazo con enojo. Me has escupido. Vi que no lo rocíes, lengua parcel. Barry se rió del hombre. Pero Naruto no tuvo tiempo de responder porque un rayo de luz roja explotó el lugar frente a sus pies. Fue un disparo de advertencia, proveniente nada menos que de Superman. Oh, vamos, ni siquiera hice nada. Naruto levantó los brazos con enojo. Clark sonrió tímidamente. Tienes que verlo desde mi punto de vista. Estás parado frente a tres adolescentes inconscientes y los otros dos quieren atacarte. Lo sé, simplemente no me gusta. Y él no estaba solo. Junto a él también estaban Flash, Batman y Aukir. La nave que la Watchtower había detectado era una nave gordania de la que había salido Coriandre. Green Lantern, Martian Manunter y Wonder Woman la estaban investigando en ese momento. Ahora, estaba rodeado por todos lados por los cuatro miembros de la Liga de la Justicia y dos de los héroes locales de Hump City. ¿Está mal que piense que se ve tan rudo rodeado de esa manera? Oliver se dio cuenta. No, tienes razón. Al estuvo de acuerdo. Es como ese panel de Art Valer. Naruto sonrió. No te hagas la cabeza grande, Clark te ganaría. Kara puso los ojos en blanco. Me gustaría ver al chico intentarlo. No te muevas. Exigió Superman. Naruto frunció el ceño detrás de su máscara. ¿Por qué regresaste a la Tierra? ¿Y por qué mataste a Vandal Savage? Preguntó Clark. Caramba, Superman, ¿por qué un mercenario capturaría a alguien? ¿Tal vez porque alguien me pagó? The Absod dijo lo mismo. Diana se rió. ¿Tú sacas a reducir el sarcasmo en los mercenarios, no es así, Clark? Es un talento. Dijo el hombre molesto. Superman frunció el ceño ante su sarcasmo. ¿Por qué están enojados? Me deshice de un asesino en serie para ustedes, gratis. Por lo que sé, deberían estar agradecidos. No hay juicios largos, no hay posibilidad de que compre su salida con sobornos y buenos abogados y tampoco hay posibilidad de que vuelva a escapar de la cárcel. Está acabado. Así no es como funcionan las cosas en la Tierra, replicó Batman. Nadie tiene derecho a tomar la ley en sus manos y matar. Ejem. Al se aclaró la garganta. El R, no. Batman lo detuvo. Naruto dejó escapar un suspiro prolongado. Sí, sí, digas lo que digas. No estoy de humor para polémicas. Mira, conseguiré mi recompensa y me iré de aquí. Luego, bajo sus ojos, se inclinó y agarró a la princesa dormida del suelo y la puso sobre su ancho hombro. Deja a la chica en el suelo, ordenó Superman mientras comenzaba a caminar hacia él. Ella es mi recompensa. Y no es una terrícola. Esto no tiene nada que ver contigo. Naruto dijo con calma, tratando de razonar con ellos. Sin embargo, al momento siguiente, un borrón rojo se abalanzó sobre él desde atrás a la velocidad del sonido. Pero con un ligero pisotón de su pie, picos de aspecto peligroso brotaron del suelo, casi empalando al atacante. El velocista se vio obligado a saltar muy alto en el aire en el último momento y abandonar su intento de ataque. Es extraño que estés tan interesado en salvar a alguien que ni siquiera es ciudadano. Naruto les frunció el ceño. ¿Siempre estás tan inclinado a ignorar la razón? Estoy de acuerdo con él en esto, es tonto lo que estás haciendo. Al dijo. Ustedes son los que no tienen derecho a impedir que haga su trabajo. Clark suspiró. ¿Estaba tan mal querer salvar a una persona? No cambia el hecho de que violó las leyes internacionales, atacó a los ciudadanos de la Tierra y trató de detener a alguien en el suelo de la Tierra. Cuando estaba en Roma, ni siquiera tratas de escucharlo. ¿Sabes quién lo envió? Preguntó Al, mostrando su molestia. He visto planetas destruidos exactamente por lo mismo que tú estás haciendo. Evitan que personas importantes hagan su trabajo, los atacan, tal vez los matan o los envían a empacar y, unas horas más tarde, su mundo es un campo de asteroides. La mayoría de los héroes palidecieron ante eso. No tenían ninguna ilusión de poder luchar contra una civilización lo suficientemente avanzada como para simplemente volar la Tierra sin siquiera entrar en su órbita. Un clon apareció junto a Naruto y agarró a la princesa de su hombro. Luego, se volvió hacia los héroes que lo rodeaban y advirtió. Lo digo por última vez. Esto no tiene nada que ver contigo. Retrocede antes de que las cosas se pongan feas. No quiero lastimarte. Clark frunció el ceño. Había escuchado cosas más amenazantes, pero había algo en la forma en que Naruto dijo su amenaza que puso los pelos de punta. En general, Naruto trataba de no meterse en altercados con personas de buen carácter. No quería matar o mutilar a personas que no lo merecían. Sin embargo, debido a que no estaba sujeto a su estricta moral, de vez en cuando, escenas como la actual todavía tenían lugar. Haciendo el trabajo por cualquier medio, ¿eh? Oliver se rió sin humor. No se puede evitar si la gente no quiere dejarme ir en paz. Naruto se encogió de hombros. Y todos ustedes han visto por sí mismos que traté de ser pacífico. No podían discutir con eso. Oh, no sé quién saldrá lastimado al final, dijo Chica Alcón y su maza brilló amenazadoramente con electricidad. Te sugiero que sueltes a esa chica y entregues los restos de Vandal Savage también. Después de eso, no impediremos que te vayas. Puedes dejar la tierra y nunca volver, dijo Batman. Desafortunadamente, no puedo hacer nada de eso. Naruto sonrió. Sin embargo, puedo hacer el tercero. Batman puso los ojos en blanco. Naruto ya no habló. Se preparó para la lucha. Naturalmente, en condiciones normales, podría haberse teletransportado de regreso a su nave y luego seguir su camino. Pero con Coriandro bajo su custodia, las cosas eran diferentes. Era más que capaz de teletransportarla junto a él, pero el problema vino después de eso. No sabía cuánto duraría el genjutsu que le había colocado. Su habilidad con el genjutsu no era confiable. Si la teletransportación la despierta, probablemente mi nave esté acabada. Dijo Naruto. Si se despierta en mi nave y comienza a arrojar sus rayos de energía, mi nave se quemará. Llámalo. Él sonrió. Él eres tú, por supuesto que sabes lo que está pensando. Tsunade suspiró. Inicialmente, tenía la intención de explicarle a la princesa Tamaranean la situación y hacer que viniera de buena gana. Pero esa idea se fue por la ventana con la aparición de la Liga de la Justicia. Por supuesto, también tenía otra opción. Golpear a la chica hasta que se volviera físicamente incapaz de moverse, pero Naruto no era de los que levantaban la mano contra los inocentes. Especialmente porque se suponía que su misión era rescatarla y protegerla, no romperle los brazos y las piernas. Pero en ese momento, un gran holograma apareció en el cielo. Era la imagen de un musculoso lagarto humanoide con ojos rojos y alas metálicas. Era un gordamiano. Una voz sonora reverberó por toda la ciudad. Gente de la Tierra. Venimos a su planeta para cazar a una prisionera fugitiva. Una prisionera muy peligrosa. No interfieran y dejaremos su ciudad con un daño mínimo. Pero si intentan ayudarla, su destrucción será absoluta. Ahí está. Al suspiro. Hacen esa amenaza donde quiera que van, pero en realidad nunca dejan a la gente en paz. Tendrás que luchar si no quieres que la Tierra sea esclavizada. ¿Supongo que lo seguirán? Preguntó Dina. A la perfección. Él asintió. No es que sean particularmente fuertes, simplemente son muy numerosos. Como muy numerosos. Ella asintió con comprensión. Números casi siempre desbordados. Batman, los gordanianos en el barco no quieren negociar. Tampoco podemos acercarnos a ellos fácilmente. Tienen sus armas apuntándonos. Fiel a las palabras del marciano, solo unos momentos después, un enjambre de gordanianos voladores apareció en el cielo sobre Hump City. Había casi un centenar de ellos. Barley silbó nerviosamente. Tenemos nuestro trabajo hecho para nosotros, eh. Todos esperaron conteniendo la respiración a que continuara, pero él se quedó mirando el libro en silencio. No puedo creerlo. Oliver frunció el ceño. ¿Perdieron? ¿Creer qué? Barley no respondió. ¿Creer qué, Barley? Preguntó de nuevo. Oh Dios. Los hombros del velocista comenzaron a temblar. Su voz se quebró cuando habló de nuevo. Oh Dios, esto no puede ser real. Ahora, todos estaban preocupados. Barley, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Un Clark preocupado se acercó al hombre que ya estaba derramando lágrimas. No, no, no puede ser. Barley sacudió la cabeza frenéticamente mientras las lágrimas caían de sus ojos. Naruto frunció el ceño al igual que Diana. ¿Qué parecía haber hecho que el hombre actuara de esa manera? Barley, dínoslo. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Clark sostuvo el hombro del hombre con aprensión. La pieza única. Maldita mierda. Oliver sacó su arco rápidamente y disparó tres flechas a Barley, quien desapareció antes de que dejaran el arco. La pieza es real. Gritó Al. Podemos llegar más alto. Barley gritó en la distancia. Tan alto. Muéstranos tu pene. Cara gritó. Cara. Clark horrorizado gritó. En el caos, Naruto parpadeó. ¿Cuál es la pieza única? ¿Cuál es la pieza única? ¿Cuál es la pieza única? Gracias.